Te damos la bienvenida a una nueva cápsula de Proforma TV. Como organización le hemos impuesto a los desafíos que como organización le hemos impuesto. Bueno, nuestra relación ha sido genial. Ellos son nuestros socios estratégicos desde un punto de vista de capacitación que es súper relevante para la organización, que es en términos de asesoría, de guiando, en todos los temas decentes, en todos los cambios legales y de sugerencias internas. Por lo tanto, la evaluación es súper positiva. Nosotros pensamos seguir trabajando con ellos en el tiempo, dado todos los resultados que hemos tenido. Otic Proforma. Gestionando personas.